Muy buenas a todos chicos, soy ISK y en el vídeo de hoy como muchísimos, muchísimos, muchísimos me lo estáis pidiendo voy a hacer un presupuesto de directamente 1500€ que es un precio ya bastante alto y va a ser un PC que obviamente nos va a valer para renderizar, para jugar, para modelado 3D, para todo lo que queramos, ¿vale? En primer lugar lo que vamos a ver es el procesador, un Intel Core i7-67005K, ¿vale? a 3.4 GHz Este procesador, como sabéis, cuenta con 4 núcleos y 8 hilos, que si no sabéis lo que son os dejo una tarjetita para que veáis lo que son los núcleos y lo que son los hilos, ¿vale? Una frecuencia base de 3.4 GHz y sube hasta los 4 GHz mediante el Turbo Boost de Intel La verdad es que es un procesador muy potente y, bueno, ni que decir tiene que con este i7 no se nos va a resistir ninguna aplicación, ningún juego ni nada Muy bien, para poder refrigerar este i7 vamos a necesitar una buena refrigeración, en este caso por aire, ¿vale? Va a ser una Cooler Master Hyper 412 S Un cooler que ya os digo que no vamos a tener ningún problema con este procesador Aparte, como no tenemos la posibilidad de hacer el overclock, no he visto necesario coger ninguno más tocho Si lo quisieseis cambiar, pues podríais ponerle, por ejemplo, una líquida o demás Pero vamos, yo creo que con este cooler Master nos basta y nos sobra Y ahora estaréis diciendo SK, ¿y dónde vamos a poner este procesador y este cooler? Pues en una placa base Gigabyte GA-H170M D3H Como veis, una placa base con conexiones más que suficientes Aquí las estáis viendo Es una placa base Micro ATX, aunque cuenta con 4 slots para la memoria RAM Cosa bastante positiva Y que a mi parecer es una placa base aparte de barata y buena, bonita Vale, vamos con la memoria RAM Vamos a utilizar unas G-Skill Ripjaws 5 Red Son 16 GB de RAM DDR4 a 2133 MHz Que es lo que nos admite la placa La verdad es que con 16 GB ni que decir tiene que vamos a ir muy muy sobrados Lo siguiente va a ser el SSD, un Samsung 850 EVO 250 GB SATA 3 Yo creo que más que suficiente para el sistema operativo y todos los programas que necesitemos De hecho nos va a sobrar Pero siempre es mejor que sobre espacio a que falte Disco duro secundario, un Seagate barra CUDA de 1 TB SATA 3, disco duro normal para meter todos nuestros datos Juegos, todo lo que no sea el sistema y programas va a ir aquí dentro Vale, aquí viene ahora el tema más chulo ¿Qué gráfica le vamos a poner a esto? SK, porque es que yo quiero jugar a Ultra Quiero jugar al Ark, quiero jugar a no sé qué Quiero jugar a todo Quiero jugar a GTA V Pues con esta Asus ROG Strix GeForce GTX 1070 de 8 GB No se te va a resistir ni el GTA, ni el Ark, ni ningún otro juego Es una gráfica bastante grande Como veis cuenta con un sistema de refrigeración bastante potente De 3 ventiladores Y, ni que decir, tiene que una 1070 con 8 GB de memoria VRAM Y las frecuencias a las que funciona Todos los juegos nos van a ir Si no a Ultra porque estén mal optimizados a alto o a muy alto Vale, ¿con qué vamos a alimentar este equipo? ¿Qué le va a dar la potencia, la energía que necesita? Pues una EVGA o EVGA Dependiendo de cómo seáis de tiquismiquis Supernova G1 de 750 vatios 80 plus gold, muy importante Y modular Como estáis viendo Full modular Y la verdad es que la certificación 80 plus gold Nos dice ya muchísimo Vale, ¿dónde vamos a meter todo esto? ¿Dónde vas a meter esa pedazo de gráfica? ¿Dónde vas a meter ese disipador? ¿Dónde vas a meter todo? Pues en una preciosa Corsair Carbide Clear 400C Que esta caja muchos la conoceréis Si sois seguidores de mi canal y del de Seven Sabéis que es una caja de las que más nos gusta Y de hecho Sevens la tiene Yo estoy dudando de si cogerme esta o la 600C Para el siguiente PC que me monte Pero ya os digo que con esta caja Tenéis espacio de sobra Para poder meter todo esto y mucho más Y aparte la ventanita lateral esta Si la abrís se puede levantar y quitar Y para poder acceder al PC Y poder montarlo de forma más fácil Está muy muy bien El precio final de todo este presupuesto Sin el montaje ni el sistema operativo Asciende a 1485,70 Aquí estáis viendo todos los componentes Este es el total Si lo quisiésemos con montaje Que también os voy a dejar esa opción Porque hay mucha gente que le da cosa a montárselo O no quiere o lo que sea Ascendería a 1530,70 euros La verdad es que tampoco es un cambio tan abismal Son 45 euros lo que es el montaje Y para el tema de la instalación de Windows Yo os recomiendo seguir mi tutorial Que dejaré otra tarjetita por aquí Para que lo podáis ver Es muy fácil instalar el sistema operativo Y de veras que no hace falta que paguéis por eso Así que nada más chicos Simplemente si os ha gustado este vídeo Dejadme un like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en futuros vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!